Pleones, estamos en Tepatitlán, en los altos de Jalisco donde están las mujeres más bellas de México, dicen por ahí va, ya vio, ya viste como lo estoy arreglando o no vio, que está haciendo a ver, a ver, que es lo que vende, papas, papa, como sopisitos de papa, o como se le llama aquí, a ella le dicen gordita de donde soy yo, también es lo mismo, no, pero aquí como se le llama madre, aquí le llamo sope, oye Pleones, pues nos encontramos aquí va, aquí, así nos dijo que dijera va, aquí mero, donde es aquí exactamente madre, la esquina de niños hermes y la calle Morelos, en Tepatitlán, ok va, como se llama esto que vende, como le dicen aquí en Tepa, sopes y tacos dorados, sopes y tacos dorados, sopes de requesón, frijoles y papas, usted de donde es madre, y aquí de mero Tepa, con razón, con razón, con toda la actitud y muy guapa también usted, en sus tiempos, ya se acabó todo no, 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 no no no, no, yo le 그랬o a quien le grita, o no le grita para el bolillo, como le grita, un bolillo para el susto ¿A cuánto las da madre? 13 pesos ¿A 13 pesos? Qué barato, muy buen precio Es que es lo que tiene arriba Ah, lo que le he hecho La papita que le he hecho Es de fricoles Y aquellas de requesón Muy bien, pues prepárame ahí Con una orden o cómo las vende Sí, como quieras Un platito acá que se miren algo bien Córtale mi chavo ¿Para llevar o para aquí? Para comer aquí, por favor ¿Sale vale? Que se mire algo página de recetas de... Para internet ¿De qué te las doy? Pues un variadita Variadita ¿De cuál le gusta más a usted? De que son fricoles y papas Ah, pues una de cada una, por favor ¿Sale vale? ¿Se pone todos los días aquí? No, nomás jueves y domingos Jueves y... Uy, llegué pero al día Llegué pero machi ¿Me pongo todo? Sí, ¿eso qué es? Col Col, sí Por favor ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo le dicen? Dígame, por favor Yo quiero saber más de usted No, pues nomás con que aquí, amor Aquí estoy A las órdenes Aquí en Morel ¿Le pongo chile? Eh, sí, por favor Está penchiloso Yo ni le he probado Pues no ha almorado Está rico Ahí le va Ahí le va A ver, póngamela aquí, por favor Y también unos taquitos dorados, por favor Ahí mismo, aparte Aparte Aparte, por favor Bueno, entonces nomás Que nomás con aquí con las señoras Los sopes, ¿va? Sí Así nomás Eh, le van a poner a todos los plebos Porque no quiere decir su nombre Eh, pasos de frijoles Variadito también, por favor A ver, le pongo dos y dos Dos y dos Dos y dos Dos y dos Y aquí nació entonces en Tepa Aquí en Medellín, en esta casa Ah, de verdad Dale No, pues ni le pregunto cuántos años tiene viviendo aquí Porque no me quiso decir su nombre Sí, por toda mi vida No me quiso decir su nombre Menos los años, vea No, así Mi nombre es Aurora Mariscal Ah, es Aurora Puro cotorreo, ¿va? No más que A mí no me quitaría de mi nombre a nadie No, pues está bien Sí, por favor Pues muchas gracias también por seguridad Pero, pero Aquí en Tepa, ¿verdad que? A ver, no se los pongo Ahí, échemelo ahí Sale Ya es cierto que las mujeres son aquí en Tepa Bien, ¿cómo se le llama? Bien tradicionales Bien así, bien ¿Traicioneras? No, no, no No, traicioneras en todos lados Traicioneras en todos lados No Bien hogareñas, pues Bien de casa Ah, eso sí O sea, es muy diferente a la ciudad Pues no todo Ya se acaban todos También hay Bueno, como todo Todo se acaba en esta vida Hasta ya me voy a acabar ya Todos nos acabamos Madre, muchísimas gracias ¿Cuánto es por este plato? Menos el plato ¿Quería para llevar? Ah, sí, es cierto Nomás me la voy a comer ¿Va? ¿Por los tacos, cuánto es? No, para que sepa la gente ¿Cuánto es de aquí de esta orden? De los cuatro tacos Son 24 pesos Son a 6 pesos Ok Y aquí las De las gorditas Son 3, son 39 39, va Vamos a probarlo entonces Mucha gradita le pagamos ¿Vale? Bueno, pues vamos a probar ¿Qué vas a comer? Las gorditas O los sopesitos Lo que le quieran Todo va para adentro Todo va para adentro Y todo sale igual Bueno, dependiendo Que tanto chile También es ahí También es una sensación Diferente, va Es la salida La salida Mira nomás Uy, no, qué cosa Mmm La que hacía mi tía ya Mi tía coce la cuchilla Ah, son parecidas a esas Son como dulcecitas o qué No, pero como la La masita Pues sí se parece Fíjate, nomás que como que La ciflaba Es pura masa Es pura masa Pura masita Aurora eso que nos dice De no decir el nombre Y esa onda Como habla, verdad También de lo que le platico Ahorita de De que las personas Aquí en Tepa Son muy tradicionalistas Son un poquito más Son más conservadoras Nos habla muchísimo A ella nos dijo que Siempre vivía en esta esquina Fíjate Desde que nació Desde que nació Y creo que fue como que El claro ejemplo de eso Que le pregunté Y de que aquí pues es Viene siendo otro rollo Un poco diferente De la cultura Allá en la ciudad Luego ordenamos Nosotros viví tomá Mmm Vámonos ricos Luego orden Desde aquí Quieren El claro Caral De la cultura Cool из Gracias.